Con una nueva bendición, los me gusta, el apoyo se convierte en bendición y esta vez para una bailarina excepcional, persona que admiro y respeto mucho y que solo ha bailado con ella dos veces. Esa emprendedora, se trata nada más y nada menos que de Vicky, la avispita. Hola amigo, gracias, bendiciones para Picadito, es un gusto para mí recibir este regalo. Gracias, gracias por sus palabras y así es, juguitos y licuados, café y más, Vicky, la avispita. ¿Dónde está eso, Vicky? Estamos acá, miren, está Banco de la Vivienda, Farmacia San Nicolás, Edificio Munguía, Frente a Electrónica 2001. Precisamente esta es la primera calle. Esta es la primera calle Oriente. Y gracias también por este regalo, sorpresa, qué lindos, hoy los hubiéramos estrenado, pero no, menos la orquesta, pero aquí vamos a estar pendientes para cuando venga, ahí los vamos a estrenar. Muchas gracias, Picadito, Dios me lo bendiga por este regalo. Usted sabe que soy una mujer muy agradecida y vamos a esperar la orquesta para bailar.